hola amigos bienvenidos yo soy rafaelpil 2013 y el dia de hoy les voy a enseñar a instalar el software chandler en ubuntu 14.04 bueno aqui vamos lo primero que hacemos es abrir un explorador el que estemos utilizando en este caso mozilla firefox ahora buscamos la pagina de chandler abrimos la pagina de chandler que se llama chandler project y le damos clic en free download una vez hecho esto le damos otra vez clic en free download en este otro free download y aqui damos clic en donde dice linux seleccionamos cual de las dos opciones tenemos la 8.04 o la 8.10 la que nosotros queramos de esas dos la seleccionamos por ejemplo esta pero tiene que ser según su sistema operativo si su sistema operativo es de 64 bits seleccionan el que dice m de 64 si su sistema operativo es de 32 bits seleccionan esta bueno ahora le damos clic y le damos save esperamos a que se descargue una vez que hayamos terminado de descargar el archivo el archivo en el archivo hay dos opciones darle doble clic y que nos aparezca el Ubuntu software center y le damos clic aqui en instalar o hay otra opcion la otra opcion es por la terminal abrimos la terminal aqui esta escribimos terminal y la abrimos vale una vez que estemos en la terminal le damos cd no primero le damos ls y abrimos la carpeta donde lo descargamos en mi caso es downloads en Ubuntu en español es descargas para lo cual utilizamos el comando cd downloads y enter ahora escribimos ls para que nos de una lista de todos los archivos que estan ahi y escribimos sudo para forzar al computador a que nos de poder un super usuario y podamos instalar y desinstalar dpkg rayita y el nombre del paquete que vamos a instalar para lo cual seleccionamos le damos copy boton derecho eis y enter introducimos la contraseña y le damos enter como pueden ver ya esta instalado chandler ya podemos abrirlo y empezar a trabajar con el y bueno para desinstalarlo utilizamos el siguiente comando sudo dpkg r chandler y enter como ven ya lo empezó a desinstalar y lo desinstalo completamente ahora nos falta pulgarlo para eliminarlo totalmente el sistema operativo para lo cual simplemente le damos en la flechita de arriba y y cambiamos la r por una p y ya le damos enter y bueno amigos esto ha sido todo en este video espero les haya gustado espero lo hayan disfrutado si quieren ver mas videos visiten mi canal si les gusto el video denle click en la manita con el pulgar hacia arriba y suscribanse a mi canal compartanlo con sus amigos en sus redes sociales y muchas gracias por su atencion yo soy Rafa del 2013 espero les vaya bien y tengan un muy muy placido dia